Si estás pensando que sufriendo estoy, estás soñando, no sabes quién soy. Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un aire dolor. Te has engañado, me siento muy bien, no te he extrañado, no tengo por qué. Fuiste aventura como muchas más, amor a oscuras sin felicidad. Tal vez te quise lo mismo que tú, cuando te fuiste, volví a ver la luz otra vez. Otra vez, otra vez, vivo en paz, vivo en paz. No estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy en paz.